Plan educativo. Aprendemos juntos en casa. Si estás en segundo grado de Educación General Básica, este espacio es para ti. Continuar aprendiendo te permitirá comprender todo lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que estas actividades las realizarás con el acompañamiento de tu profesora o profesor y tu familia. Cada semana realiza todas las actividades que encontrarás en las fichas pedagógicas de Educación General Básica Elemental. ¡Aprender es divertido! Este plan educativo plantea proyectos con instrucciones y actividades mensuales a las que podrás acceder semana a semana. A través de recursos digitales, radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Dedica al menos 50 minutos al día para este proyecto. Guarda todas las actividades que realices porque además de aportar para tu aprendizaje, servirán para tu evaluación. ¡Aprendemos juntos en casa! Bienvenidas y bienvenidos al proyecto número uno de segundo grado de Educación General Básica. Conociendo mi entorno, aprendo a cuidarlo. Veamos algunas de las actividades que desarrollarás durante un mes en que conocerás tu entorno natural y cultural más cercano y aprenderás a cuidarlo. Como parte del entorno, analizarás los seres vivos que te rodean como personas, animales y plantas. Además, descubrirás cómo viven esos maravillosos seres que habitan a tu alrededor. También, crearás una revista con todas las imágenes que representan tu entorno y al final, vas a sacar tu talento artístico para crear una exposición y sorprender a tu familia. ¿Estás listo y lista para emprender esta nueva aventura? ¡Prepara todos tus sentidos y vamos a explorar ahora mismo tu entorno! Actividad 1. Descubriendo mi entorno. Reflexiona con estas preguntas. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué elementos necesitas para vivir? Dibuja en una hoja o en un cuaderno los elementos que necesitas para vivir. Escribe con tu propio código la respuesta. O sea, no solo puedes expresarte con letras, sino también con dibujos o figuras. Piensa en los seres vivos que conoces. ¿Qué te parece imitar sus sonidos y movimientos? Imita el vuelo de las aves, el trote de un caballo, el salto de una rana o un conejo, el movimiento de las ramas de un árbol, el silbido de una persona. Imita los sonidos que hace un perro, gato, vaca, caballo, oveja, entre otros. ¿Qué otros animales conoces? ¿Todos los animales hacen un sonido? Ahora pregunta a tus familiares y escucha sus respuestas. ¿Cuáles son los seres vivos? ¿Cómo sabes que tienen vida? ¿Qué cuidados necesitan los seres vivos? ¿En dónde viven? ¿Cómo viven? Nombra los seres vivos que hay a tu alrededor. ¡Juguemos con los conjuntos! ¿Sabes qué es un conjunto? Es la agrupación de elementos con características comunes. Los seres vivos son un conjunto. Recuerda la información que recibiste de tu familia cuando conversaron sobre los seres vivos y agrupa elementos y forma subconjuntos clasificándolos de la siguiente forma. Dentro de un círculo, escribe los animales. Dentro del cuadrado, las plantas. Y dentro del triángulo, las personas. Busca más información sobre los conjuntos en las páginas 18 y 19 de tu texto de matemática. ¿Sabías que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere? Es decir, que cumple con un ciclo de vida. Investiga. ¿Qué cuidados necesitan los seres vivos? Busca información sobre los seres vivos en tu libro de ciencias naturales. Dibuja y escribe con tu propio código lo que más llamó tu atención de la información que conociste. Pide a un miembro de tu familia que lea contigo el diálogo que aparece dibujado en tu ficha pedagógica y pratique en su inglés. Trabaja junto a tu familia en el siguiente ejercicio. ¿Te ha pasado que a veces te molestas con una persona cercana, un familiar, un amigo por algo que no te gustó? ¿Qué haces cuando esto sucede? Un conflicto es un desacuerdo que puede existir entre personas. Esto no es bueno ni malo. Es parte de la convivencia que niñas y niños aprenden a resolver en la medida que las personas adultas también lo resuelven. El diálogo y el buen trato son elementos importantes para llegar a acuerdos. Responde la siguiente pregunta con un dibujo. ¿Cómo llegan a acuerdos en tu familia? Actividad 2. Observo y descubro mi entorno. Vamos a trabajar con patrones. Recuerda, un patrón es un modelo que utilizas para ordenar los elementos de un conjunto de objetos, figuras o números para formar series de objetos o secuencias numéricas. Observa a tu alrededor y encuentra patrones entre las cosas de tu casa. Cortinas, baldosas, bordados, ropa, útiles escolares. ¿Cuál es el patrón que encontraste? ¿Cuántas veces se repite ese patrón? Piensa en un patrón cuyos elementos pueden ser flores, animales o niños y niñas. Dibuja en un cuaderno o en una hoja una secuencia con el patrón que pensaste. Es tiempo de conocer el hábitat de los seres vivos. Observa a tu alrededor. Cada ser vivo necesita de un hábitat para vivir y desarrollarse. Un lugar donde encuentre comida y se sienta cómodo. Recuerda, el hábitat es el lugar donde las personas, animales y plantas encuentran todo lo necesario para vivir. Conversa con tu familia sobre los diferentes hábitats que necesitan los seres vivos para vivir. Luego, dibuja una persona, un animal y una planta en su hábitat. ¡Vamos a jugar con un cuento! Observa las imágenes del cuento, Los tres cerditos, de tu libro de lengua y literatura, y narra a tu familia cada escena. Puedes practicar con tu familia la lectura comprensiva de la página 115 de tu libro de lengua y literatura. Contesta de forma oral. ¿De qué materiales están construidas las casas de los tres cerditos? Observa y relaciona las casas de los tres cerditos con viviendas de los diferentes pueblos o ciudades de tu país. ¿De qué materiales está hecha tu casa? Actividad 3. Soy parte del entorno. ¡Juguemos con los números! Canta la rima de Pinocho utilizando los dedos de tus manos. En la casa de Pinocho, todos cuentan hasta el 8, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. ¿Sabías qué? Muchos animales construyen sus propias casas en sitios de difícil acceso. Por ejemplo, el cóndor ubica su sitio de anidación en grandes cañones, acantilados y laderas. Escoge un animal de tu entorno e imagina cómo crees que es su casa. Dibuja en una hoja de papel y guarda en tu caja portafolio. ¡Vamos a saltar y a divertirnos! Busca un espacio en el piso de tu casa donde puedas trazar una línea recta horizontal. Utiliza tiza, carbón, ladrillo, cinta masking, etc. Para empezar, marca un punto en el extremo izquierdo de la línea recta y escribe el número cero. Ubíquete en el cero, da un salto, ahí marca el número uno. Haz lo mismo hasta llegar al número nueve. Revisa el gráfico que está en tu ficha pedagógica. Como ves, acabas de representar una semirrecta numérica. Recuerda, una semirrecta numérica tiene principio, inicia en el cero y no tiene fin. Nos ayuda a ubicar en forma ordenada los números del cero al nueve. Además, nos ayuda a ubicar qué número va antes, entre y después. Hablemos sobre el patrimonio natural y cultural. ¿Sabías que el cóndor es uno de nuestros patrimonios naturales? Es venerado por las comunidades originarias de Sudamérica y representado en el escudo nacional del Ecuador. El cóndor andino, Vultur griphus, es el ave voladora más grande del mundo y actualmente está protegida por el programa de conservación del cóndor andino a nivel continental. Por tanto, esta ave es considerada patrimonio natural. Lee en familia el cuento, un lugar para vivir de María Eugenia Paz y niño. Lo puedes encontrar al final de tu libro de ciencias naturales. En este cuento, descubre el hábitat y a su personaje principal, el cóndor. Contesta oralmente las siguientes preguntas. ¿Dónde vive el cóndor? ¿Para qué voló el cóndor al mar? ¿Qué le pidió el cóndor a la mamacocha? Ahora, recitaremos juntos esta rima. En los altos de la mamacayambe, vuela el gran cóndor gigante, ave majestuosa y encantadora, que sus alas me enamora. Pregunta a las personas adultas de tu familia, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué entienden por patrimonio natural y cultural? ¿Sabías que el patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros antepasados, que debemos cuidar y preservar para entregarlo a nuestros descendientes? Se considera como patrimonio cultural al conjunto de elementos creados por la sociedad. Mientras que patrimonio natural es aquel que tiene rasgos esenciales independientes de la intervención humana, es decir, son obra de la naturaleza. Parte de nuestro patrimonio natural son el cóndor, el oso de anteojos, las islas Galápagos y las reservas ecológicas. Y dentro de nuestro patrimonio cultural encontramos el centro histórico de Quito, el monumento de la mitad del mundo, las fiestas tradicionales y los platos típicos. Actividad 4. Cuido el maravilloso entorno que me rodea. Te invito a elaborar tu fanzine. Recuerda, un fanzine es una revista corta creada a tu gusto. Vamos a elaborar un fanzine que lo llenarás con imágenes del patrimonio natural y cultural con las que hemos trabajado. Consulta la lista de materiales que necesitas y el proceso de armado de tu fanzine en tu ficha pedagógica. Y para terminar, prepara una exposición para tu familia y sorpréndelos con tus conocimientos. Esta actividad te ha comprometido con el cuidado de tu entorno natural y cultural. ¡Felicitaciones! Compromiso. Realiza todas las actividades y estos serán tus compromisos cada semana. Recuerda, realiza tus actividades cada día a la misma hora. Guarda y cuida todos los productos que realizas en el cofre del tesoro. Ordena y limpia el lugar donde haces las actividades de la escuela. Da lo mejor de ti en cada actividad. Usa tu creatividad. Siente y pide el apoyo de tu familia cuando necesites. Respeta. Pide que te respeten y no hagas daño a las otras personas. También recuerda cuidarte y cuidar de tu familia siguiendo las medidas de prevención como lavar tus manos, permanecer en casa y ayudar con las tareas del hogar. Es importante tu aseo personal. Consumir alimentos nutritivos y hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu mente continúen saludables. Conversa con tu familia sobre esta nueva forma de aprendizaje y la importancia de su apoyo. Pronto volveremos a la escuela, a los parques y a compartir entre todas y todos. Por el momento, nos cuidamos quedándonos en casa con la mente ocupada. Comunica a una persona adulta de confianza si eres víctima de violencia o si conoces de alguna persona que está siendo violentada. Completa tus actividades semanales. Descansa y disfruta tu semana aprendiendo. Plan educativo Aprendemos Juntos en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO Educa contigo